Desde muy temprano las familias tabasqueñas se dieron cita en el planetario Tabasco 2000 para observar el eclipse solar que en Tabasco se apreció en un 53%. Los espectadores con entusiasmo, alegría y mucha curiosidad pudieron ver cómo la luna pasó entre el sol y la tierra y para ello utilizaron lentes especiales, objetos hechos con caja de cartón o tarjetas que mostraban en las sombras cómo la luna iba tapando el sol. Estuvo muy bien, el eclipse se veía casi como una luna nada más que con el sol, se veía literalmente así, era como una luna. Sí, lo disfruté con mi hermana y con mi mamá. Pues sí, yo lo aprecié como, no sé, 10, 20 segundos, pero muy bonito, la verdad, que muy bonito, una experiencia que pocas veces se puede vivir. Yo la viví hace 30, 33 años, pero pues no es igual. Ya, no creo estar, por eso la traje a ella para que lo viera. Bueno, pues sobre todo, pues que nunca lo había vivido, el anterior que fue en el 91 pues todavía no existía, pero pues es genial porque es una experiencia que pues a lo mejor dentro de 28 o 30 años volvamos a experimentarla y ver el entusiasmo de la gente, tal vez si no sepamos qué tan relevante sea en otras cuestiones, pero pues sí hay mucha curiosidad por muchos compañeros aquí. Le digo que el próximo, dijeron creo que en 28 años iba a ser en España. Es así como los tabasqueños disfrutaron de este fenómeno astronómico que en México se volverá a apreciar en 28 años, es decir, el 30 de marzo del 2052. Con imágenes de Antonio Guillén para Noticias TVT, Carmen Hernández.